Fonty, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Bueno, bien decían ustedes, la verdad que el comerciante para esta fecha se prepara, sin ningún lugar a dudas, con las expectativas que siempre están. Ahora es momento de hacer análisis, balance, con respecto a lo que fue esta jornada. Bueno, Ricardo, primero consultarte, vamos a hablar de varios puntos, pero de día a la madre en sí, ¿qué balance se hace? Bueno, dentro de lo negativo, positivo, porque digo esto, el 0.9 que marcamos en promedio, lógicamente traccionado por el electrodoméstico, línea blanca, que hubo muchas cuotas y propuestas, indumentaria, marroquinería, que fueron los que pensaron seguramente mamá con cosas durables, fueron los que dieron este resultado, porque previo al día de la madre, el movimiento había sido muy flojo, con lo cual se presagiaba que la diferencia podría ser de otra manera, pero por suerte dio un 0.9. Si bien sigue estando tres años consecutivos hacia la baja, este no fue tan duro como los dos anteriores. Ricardo, ¿se puede evaluar o decir un ticket promedio? Es alrededor de 30 a 35 mil pesos, conforme... La verdad que se vio mucha disparidad en distintas partes del país y en los comercios, por eso tomamos esto como promedio, más o menos. Ricardo, ¿y qué se le regaló en general? ¿Por qué rubro fue? Justamente estábamos viendo que marroquinería, indumentaria, y fundamentalmente electrodoméstico, línea blanca, por las cuotas y posibilidades, y también por las necesidades, fueron los que traccionaron. Bueno, ahí las promociones de la tarjeta fueron elementales. Sí, de hecho que sí, sabemos que hoy los bancos son mucho más pasibles para hablar de financiamiento, o crédito, o cuotas, por lo cual es lo único que realmente tracciona el consumo. Ricardo, en sí, cuando se habla en materia de planificación, esta es una de las fechas más importantes, en materia de venta, digo, siempre se hace el esfuerzo por hacer un regalo a la madre. Sí, independientemente del día de la niñez, del día del padre, del día de la madre, y fin de año son las fechas claves para el comercio, por lo cual, bueno, ya hemos superado estas, vamos por la próxima, entendiendo que el año pasado, el diciembre del 23 fue algo diferente a todos, caímos un 13,5%, inédito en la historia, pero bueno, creemos que este fin de año va a ser mucho mejor. Ricardo, este cambio de tema, haciendo un análisis a nivel nacional, cómo están las ventas, las pymes... Bueno, seguimos marcando mes a mes una caída siempre del consumo, con respecto al 2023, el último medición no fue tan abrupta como los anteriores, pero sigue en ese mismo sentido, llevamos acumulado casi un 15, 16% de negatividad en los 10 primeros meses con referencia al 2023, con lo cual entendemos que de acá a fin de año la cosa no va a mudar demasiado, o sea que se arreglaremos el año seguramente con volúmenes negativos de venta. ¿Qué tendría que modificarse entonces? Creo que el poder adquisitivo es una de las razones, ¿no?, más allá de las circunstancias ambientales y de estado de ánimo, ¿no?, y de necesidades, pero es muy difícil que se revierta, porque esto viene atrasado desde la devaluación, que luego, más allá de que se vino corrigiendo mes tras mes las pautas salariales, eso quedó en negativo, y hay una distancia entre el poder adquisitivo y los valores de los productos que quedan desfasados. En las últimas entrevistas que ha dado el presidente de la Nación, ¿los pone de alguna manera al empresario que tiene que tomar un rol fundamental, que tiene que ser protagonista, ha dicho el presidente? ¿Se puede ser protagonista? Bueno, no sé en qué más podemos serlo, nosotros representamos a todo el PYME, de la pequeña y media empresa, y en las reuniones nuestras, que son 150 dirigentes de federaciones de todo el país, no hay un solo sector que nos diga que está mejor, al contrario, está vendiendo menos, pero no hay demasiado reclamo, sino hay una sensación de querer aguantar y acompañar a ver si salimos de estas circunstancias. Creo que más que protagonista, tendrían que ver el esfuerzo que está haciendo la pequeña y media empresa en línea general en todo el país. ¿Y cuál sería el golpe de timón o la ayuda que tendría que brindar el gobierno? Creo que es muy difícil el golpe abrupto de la diferencia que hay entre el poder adquisitivo y el costo de los productos, que exageradamente algunos sectores al inicio del año lo marcaron a un dólar muy elevado y hoy con un dólar más bajo no han retrotraído. Independientemente de eso, creo que ir adecuando, porque el mismo comerciante, el mismo empresario, le resulta muy difícil adecuar salarios ahora a la necesidad que tendrían. Entonces, creo que va una ayuda en ambos lados. Y si hablamos de abrir fronteras indiscriminadamente para competir con la producción local, también es una problemática analizar porque hay sectores que no son competitivos por el mismo costo argentino y dejaría gente sin empleo. Bueno, ¿cómo lo ven eso? Digo, se expresó, ahora hay ciertas facilidades para traer algunos productos con costos de envío, la verdad, muy baratos. Sí, entiendo que lo que sea materia prima, insumo, para poder producir, mejorar, bajar costo y poder exportar es ultramente necesario. Ahora, productos terminados que a lo mejor en una región, en un pueblo, en un sector, tiene una sola empresa, una fábrica que lo produce, aún no siendo competitivo, pero le da trabajo a toda una región, hay que analizarlo muy bien cuando se toma una medida de este tipo. Bien, gracias Ricardo. A ustedes. Bueno, desde la Asociación Empresaria Ricardo Díaz, es amplio, ¿no? El mensaje, esto estamos hablando directamente, metiéndonos en algunas definiciones por parte del Gobierno Nacional, lo que está soportando de alguna manera todos los empresarios, principalmente lo que es el sector de pequeñas y medianas empresas. Ni hablar lo que fue la fecha, la jornada de ayer, con respecto al Día de la Madre, si bien el porcentaje es escaso, o sea que ha bajado un 0,9, no ha llegado al 1%, todavía falta ese repunte en este día tan particular, con las expectativas de lo que puede ser de acá a fin de año también.